Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ay, mi hijita, que sepa que te gusto, oh sí, solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas así. Si no te gusto, no me digas nada, que tu silencio me diga todo, pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará para saber que me amará. Y solo dame una señal chiquita, ay, mi hijita, que sepa que te gusto, oh sí, solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas así. Chiquita, 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 solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que sepa que te gusto, oh sí. Se acabó. Bienvenido, bienvenido, gracias por estar aquí. Acompáñanos a la sala. Claro. Acá tenemos el pomo, acá no te podemos atender bien. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muy bien, Martita, muchas gracias. Tú siempre igualito, caramba. Me conservo. Pero, 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 pero. Como nuevo. Gracias, gracias. A ver, espérame, te paso el micro, que lo dejamos allá. Oye, díenos una cosa, estás de fiesta, te vas a presentar en la caravana del rock con Angélica, María, con Alberto Vázquez, o sea, ¿qué ganas de ir a verlos? ¿Lo van a ir? Sí. Claro. Claro, claro, va a estar. Claro. Se pone muy bueno, ¿eh? Es un muy buen espectáculo. No sé, ya han estado ahí antes en el... Yo ya los he visto, pero me encanta. Qué bueno. Porque aparte son las canciones de siempre, a mí me encantan las canciones y las puedo cantar 100 veces, ¿no? Sí, verdad, como que son canciones todas las que interpretamos. En esta caravana del rock, que todo el mundo las tiene presentes, se acuerda, ¿verdad? Porque son momentos de la parte de cada persona en un momento determinado que les impactaron. Y que nos recuerdan cosas y que... Sí, como dicen, ¿no? Me dicen a mí, no, güey, con tu canción Amor Estudiante, me enamoré, me casé, con no se ha dado cuenta, conquisté una novia, en fin, así cosas, ¿no? ¿Mañana y el domingo en el Auditorio Nacional a las 8 de la noche o me equivoco? Sí, mañana a las 8 de la noche y el domingo a las 6. Ah, el domingo cambia el horario. Claro. Pero a ver, espérame, ¿cómo le hacen para juntarse? Todos ustedes son muy ocupados, tienen un montón de cosas que hacer. Y ayer estaba yo preguntándole a la Vale, o sea, imagínate todo lo que tuvo que dejar de hacer Angélica María para venir por tres días. Pero, pues, acá no me venden piñas, o sea, ¿cómo le hicieron? ¿Se pusieron de acuerdo desde hace un año? Sí, claro, claro, esto se prepara con mucho tiempo, con antelación, o sea, ¿qué te puedo decir? Cuatro meses. ¡Guau! Más antes, este contrato yo lo firmé en, en, como para ir por marzo. Sí, claro, solo así. Sí, sí, para preparar y para ir, ya teniendo la fecha, todo esto listo, ¿no? Es la forma como se hace. Oye, estábamos oyendo, amor de verano. Amor de verano. Mi primer amor. ¡Qué maravilla! Bueno, por ejemplo, hacer eso que dices que nos ocurren cosas todos con, yo con Hazme una señal, no nomás me ocurrió una cosa, tres años de cosas, o sea, tres años me estuvieron pasando cosas con esa canción, por eso la amo, pero, este, me encanta siempre que tú estás con esa energía, siempre estás feliz cantando, te sigue gustando igual que siempre tu carrera. ¿Qué te puedo decir? Mira, este, desde luego, básicamente, amo, amo lo que hago y siempre intento, aparte que lo tengo adentro, siempre intento hacer las cosas bien, o sea, de echarle ganas de que la gente, que el público que me hace el favor de apoyarme, pues que se sienta complacido, ¿no? Entonces, yo he hecho todo y aparte me encanta, ¿no? La energía la traigo por dentro y sale en el momento de estar en el escenario. Y no hay manera de que a la gente le llegue si no ven que tú lo disfrutas, ¿no? Pues sí, aparte es como una, sí, es una retroalimentación, tú le das a la gente y la gente siente y te lo veo y regresa, ¿no? El año que pasó fue muy bonito en el auditorio, porque es el tercer año que lo hacemos, Luis y Martín. Entonces, cuando yo canté una de mis canciones, Amor Estudiante, precisamente, de veras que eso se me quedó para siempre, en el corazón, en la mente, la reacción del público, ¿no? Fue una cosa que se quedó. Imagínate el auditorio. Todos cantándola. 10 mil almas cantándola, coreándola, este, y la, y la, el aplauso, la ovación fue fabulosa. Pero es que aparte fue una época, los años 50, que marcaron definitivamente el devenir de la historia musical de nuestro país. O sea, aquí no se usaba hacer covers, ¿no? Y mucho menos hacer traducciones de canciones que eran ya un éxito en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y de repente vienen ustedes con toda una caravana, justo, una caravana. Sí, sí, lo que pasa es... Y transforman el rollo. Ajá, a finales de los 50, empieza el movimiento fuerte del rock and roll. Y por aquí, precisamente, más o menos en esos años, empieza a surgir el rock en español. Y, de hecho, toda esa década de los 60, está considerada como una década prodigiosa musicalmente. Por todos los cambios que hubo, el amor libre, la abertura de muchas... Que eso era lo más bonito. ... niveles, y todo ese tipo de cosas. Sí, la verdad es que movieron muchas cosas y lo siguen haciendo, que es una maravilla. No se pierdan esta caravana que será en el Auditor Nacional el próximo fin de semana. ¡Qué maravilla! ¿No? De veras, sí, sí, yo los invito a que no se lo pierdan, porque es un espectáculo que vale la pena. Van a escuchar puros hits. Oye, Roberto, en este programa tenemos un juego muy divertido. A ver. Le pedimos a todas las celebridades que nos hagan el favor de bailar al ritmo del Vals del Minuto y les hacemos muchas preguntas. ¿Estás listo? ¿Para quién? Le va a decir tres opciones y tú escoges la que más te guste. Y tú le caes. A ver, a ver, a ver, sí. Así que ahí les va, familia. Este es el momento de hacer el Vals del Minuto a ritmo del señor Roberto Jordán y, por supuesto, recordar el rock and roll en grande. Oiga, amor de estudiante, hazme una señal o rosa marchita. Amor de estudiante. Angélica María, Enrique Guzmán o César Costa. No, pues, Angélica. ¿Plátano, papaya o cóctel de frutas? Plátano. ¿Campo, mar o ciudad? Campo, mar o ciudad, mar. ¿Pasta, pozole o sushi? Pozole. ¿Whiskey, ron o tequila? Tequila. ¿Soltero, comprometido o inquietito? Muy inquietito. ¿De manos, de cabeza o de rodillas? De manos, de cabeza, de manos, de cabeza, de rodillas, de cabeza. ¿Camilo Sexto, Roberto Carlos o Luis Miguel? Roberto Carlos. ¿Corriendo, trotando o paso a pasito? Paso a pasito. ¿Huete mechado, asaro de tira o salpicón de espaldilla? Salpicón de espaldilla. Muy bien. ¿Pollitas, pimpollas o mamá gallinas? Ah, caray. A mí no me veas. ¿Eso qué fue? Pues, es selección. ¿Pollitas, pimpollas o mamá gallina? Pimpollas. ¡Eso es todo! ¡Enorme! Este fue el falso del minuto del señor Roberto Cordán. Si a mí siempre me voltean a ver en busca de auxilio yo. Gracias. Luego le soplo unas cosas que queda uno peor, mejor no. Así porque de, tú le damos una señal, chiquita. Oye, Roberto, qué gusto verte. Estaremos ahí en el auditorio. Hasta me trabé. Estaremos. Y, bueno, que sigas con esa energía y esa buena onda que trae siempre. Qué gusto verte. Muy linda. Gracias, Martita. Muchas gracias, Luis. Ahí nos vamos mañana. Nos vemos mañana y a todos, no se lo pierdan. Sí, señor. Gracias. El señor Roberto Cordán. Vámonos una pausa y regresamos al final de nuestro día. Soy Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!